Buenas tardes, pues son varios los hechos, siete en total que por lo menos se registraron en una de las noches de este fin de semana. Las víctimas fueron atacadas con arma cortopunzante, también con objeto contundente y con arma de fuego. Los hechos se registraron en el centro, oriente y oeste de la capital del Valle. Aquí donde nos encontramos en el hospital San Juan de Dios, llegaron pacientes remitidos desde, o trasladados mejor, desde el barrio San Nicolás, San Bosco y también el Calvario. Allí se presentaron en cada uno de ellos hechos también en el barrio Siloé, en el oeste de la ciudad, y en los barrios Petecuy y Petecuy II también se registraron hechos que llaman bastante la atención porque también de alguna manera demuestran el aumento de la criminalidad en estos días de festividades decembrinas. Las autoridades pues están investigando estos hechos, los cuerpos fueron trasladados a la morgue de medicina legal y se espera que en las próximas horas haya un pronunciamiento frente a las medidas que se van a adoptar para frenar esta ola de violencia que se registra en el inicio de la época decembrina. La información que registramos desde el centro de Cali. Regreso con ustedes a nuestros estudios. Sigan con más. Gustavo Andrés González, Telepacífico Noticias.